Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, como pueden ver en el titulo del video hoy les estaré enseñando la ropa que sacaron en este nuevo DLC navideño si nos vamos a ponzos boys y nos vamos a presionar flechita derecha para ver los conjuntos podemos ver que en conjuntos trajes luminosos tenemos trajes con luz, vamos a comprar estos, trajes de neón y trajes eléctricos que la verdad están super super chéveres también si nos vamos a lo que vienen siendo conjuntos disfraces de santa, tenemos disfraz santa malo, disfraz santa sucio y disfraz santa muy sucio, vale 0$, esto quiere decir que creo que después de que pase navidad los quitan si vamos a conjuntos festivos tenemos pijama roja, pijama rayada, pijama invernal, pijama festiva, santa claus, elfo y pudín, creo que estos serían todos los conjuntos ya diseñados en el juego si nos vamos ya directamente a ver los accesorios y nos vamos al apartado de bufandas podemos ver que tenemos las siguientes tenemos bufanda de rayas, bufanda alegre, bufanda de copos, bufanda tormentosa y me parece que estas serían las 4 bufandas que sacaron en este nuevo DLC aparte de esto si nos vamos al apartado donde están los zapatos, tenemos creo que unos zapatos de elfo, zapatos y creo que son zapatos festivos tenemos zapatos de elfo que están super super bonitos también prendas superiores, vamos a prendas superiores y nos vamos a ir a ropa de casa si no estoy mal aquí tenemos dos que son ilimitadas que salieron, que es saco de smoking rayas gruesas y pijama rayas gruesas y si a continuación nos vamos a lo que viene siendo prendas superiores festivas tenemos suéteres, suéteres de lana verde, todos no valen nada pues porque luego de la navidad los quitan suéteres de lana rojo, suéteres festivo de lana, suéteres árboles de lana gris, suéteres novel de lana, suéteres reno de lana gris bueno todos son de lana y la verdad están super bonitos, aquí yo los estoy adquiriendo todos para pues básicamente que ustedes los vean y no sé si los quieren comprar o algo así no sé, estos están super bonitos porque hay un reno y demás digamos estos están y hay una gran cantidad de suéteres, son muchísimos suéteres, voy a adquirir todos de una vez rápidamente y a ver son todos estos la verdad ahorita los adquiero yo pero básicamente son muchos 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 como pueden ver a continuación luego si nos vamos al apartado de lo que viene siendo los pantalones o bueno si los pantalones tenemos lo que viene siendo pantalones festivos que son pantalón térmico festivo, pantalón térmico de invierno pantalón térmico rayas, pantalón térmico rojo, pantalones de elfo y finalmente pantalones de santa así que bueno chicos, espero que les haya gustado este videito mostrándoles como toda la ropa navideña no olviden suscribirse, darle like y comenten, chao chao